Ahí dice que ya está transmitiendo. Listo. Bien. Buenos días, siendo la 10 de la mañana del 9 de octubre de 2020, vamos a dar inicio al acto de defensa de la tesis de la mención en proyecto de la maestría en arquitectura de la Facultad de Arquitectura de Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, cuya autora es la arquitecta María Virginia Fabre. El título de la tesis es Proyectar desde la superficie, aportes analíticos sobre la configuración de una modalidad proyectual de la arquitectura reciente. Casos en América Latina, 2000-2016. La directora de la tesis fue la doctora arquitecta Lucía Espinosa y los miembros del jurado que van a intervenir en el acto son como jurado externo el doctor Jorge Galindo Díaz de la Universidad Nacional de Colombia, José de Manizales. El profesor de la maestría, el profesor, perdón, de la maestría, el doctor Fernando Esperanza, de la Facultad de Arquitectura de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y la profesora de la FAUNL, Magister, la arquitecta Miriam Besson. Dicho esto, procedemos a la presentación de la arquitecta María Virginia Fabre. Bueno, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la Secretaría de Postgrado de la Facultad y a la conducción de la maestría, al director doctor arquitecto Luis Müller y a la doctora arquitecta Cecilia Parera, por haber posibilitado el desarrollo de esta defensa, a pesar de las condiciones de reclusión por la pandemia. Quiero iniciar la presentación de defensa, presentándome, soy arquitecta y docente, investigadora en el área de sociales de la Facultad de Arquitectura. Hay tres aspectos que conforman el contexto y marcan el enfoque y el interés del tema de esta investigación. La formación de postgrado en el cursado de los módulos teóricos proyectuales de la maestría en arquitectura, el ejercicio profesional, y el desempeño en la docencia y la investigación en equipos de la facultad. Miren que no está pasando la diapositiva. Tocarla con el mouse en la pantalla y después procede a que cambie. Ahí está. Bien. Si bien el informe escrito entregado de este trabajo se desarrolla y organiza en seis capítulos, para esta presentación el material se ordena de acuerdo a las instancias y pasos de la investigación, sumado a las decisiones principales que se fueron tomando para ir dando curso y formato a su desarrollo. Primero se inicia con la presentación del tema, definición, fundamentación y problematización. Luego se expone la construcción de la hipótesis de trabajo. Se presenta la precisión de los objetivos. Luego el desarrollo de la investigación, mostrando la organización, estructura, metodología y fuentes consultadas que se exponen como componentes de un proceso. Luego se expone la aplicación proyectual como instancia de la investigación aplicada. Y como cierre de la presentación se comunican los aportes provisionales de la investigación. El desarrollo de la investigación consta de dos partes, básicamente. Una son los antecedentes, a partir del reconocimiento de casos, de obras y arquitecturas y proyectos como indicios materiales del tema que se investiga. Se hace un reconocimiento teórico y práctico, a partir de diversas bibliografías, cuyo análisis, estudio, lectura de las mismas conforman el estado del arte del tema de investigación. Luego se desarrolla la construcción del objeto de estudio, superficie arquitectónica, a partir de la elaboración de criterios de abordaje. Se hace la construcción del marco teórico, precisando conceptos como fachada, muro, piel, envolvente y superficie arquitectónicas, que son términos que requieren una precisión a partir de su uso común en el léxico disciplinar. Para esto se propone la elaboración de un losado. La aplicación proyectual, conformada por el diseño de un proyecto, son los casos más un dispositivo de análisis, en la misma se expone la selección de los casos para ser estudiados y se diseña un dispositivo de análisis para poder estudiar y abordar la superficie arquitectónica. Por último, la puesta en práctica de los criterios conceptuales tienen que ver con el ensayo y aplicación del dispositivo analítico, se construyen matrices para el análisis y comparación como instrumentos de parametrización entre los diversos casos analizados. Estos datos obtenidos se plasman en una contrastación con la hipótesis, revisión de los objetivos planteados, y por último se exponen a las conclusiones provisionales del trabajo. El interés por el tema de investigación sobre la superficie arquitectónica se motiva a partir del reconocimiento de una modalidad proyectual emergente en la arquitectura reciente. Dentro de la producción arquitectónica de las últimas dos décadas del siglo XX y los primeros 15 años del siglo XXI, se identifican obras de arquitectura que exponen una preeminencia del diseño alojada en la externalidad del objeto arquitectónico. Una modalidad proyectual liderada por el despliegue de diversas estrategias superficiales. Estrategias superficiales no entendidas en el carácter de faltas de densidad, sino como un modo de diseñar y proyectar que opera desde la superficie arquitectónica como instrumento y recurso de diseño, respondiendo a una nueva lógica de comunicación visual. Las transformaciones tecnológicas y la revolución informática marcan un cambio de paradigma y de ruptura en los modos de producción y los medios de expresión. Son un nuevo recurso para experimentar en la construcción de la imagen de todos los componentes de la realidad, entre ellos la arquitectura. Las demandas y necesidades surgidas en el devenir de la era posglobalizada del siglo XXI requieren de espacios flexibles, dinámicos y con capacidad de variabilidad. Este factor ha llevado a un replanteamiento en los modos de configuración y materialidad de las envolventes arquitectónicas. Diseñadas, construidas y equipadas por materiales y tecnologías innovadores, las superficies se conviertan en herramienta como lógica propia, como respuesta a condicionantes utilitarios y estéticos, a demandas programáticas y contextuales, exigencias climáticas y ambientales, como así también de comunicación y apariencia. Esta multiplicidad de condicionantes, internos y externos, se conjugan y coexisten en el proceso de diseño y ejecución del objeto arquitectónico, siendo la superficie el sitio donde se manifiesta la relación entre construcción y expresión. La problematización radica en que se identifica un vuelco en el modo de proyectar en el que se exacerba el valor de la imagen, a partir de envoltorios especializados, de progresiva sofisticación, entre ellos la superficie, como la entidad externa más visible del artefacto arquitectónico, que acompañada de otras superficies ligeras, de espesor reducido, que se despliegan hacia el interior del objeto, interactúan como un sistema independiente. También se registra un desplazamiento en el concepto tradicional de fachada. La fachada de las arquitecturas que despliegan esta condición se diseña, proyecta y configuran en relación a premisas de significación y en respuestas a actividades programáticas diversas. La fachada, tradicionalmente ahuecada, da paso a la superficie como un elemento uniforme, donde los vanos se encuentran desdibujados o eliminados. Entonces, este trabajo de investigación posa su atención en aquellas obras de arquitectura a escala global y referentes en entornos próximos, resueltos a partir de superficies arquitectónicas, que en su mayoría se expresan con un carácter homogéneo, con signos de continuidad, como una entidad flexible y adaptable. Son obras de arquitectura donde las superficies se presentan con rasgos de aparente autonomía, disociada o escindida estructuralmente respecto a lo que alberga en su interior, aparentemente concebida como una entidad proyectual que funciona para cubrir, proteger, limitar, envolver y o revestir. Por lo expuesto, esta investigación sostiene que estas superficies delinean un punto de quiebre con la historia clásica disciplinar y el paso a una modalidad de proyecto diferente, reconocible como tendencia proyectual, pero que es heterogénea en sus modos de configuración material, constructiva, tecnológica y expresiva. Entonces, la hipótesis de este trabajo plantea que parte de la producción arquitectónica de los primeros 15 años del siglo XXI manifiesta una modalidad proyectual, donde la superficie externa del edificio se presenta con rasgos de homogeneidad y como una entidad en apariencia autónoma respecto de lo que alberga en su interior. Estos registros pueden reconocerse en entornos próximos, como ser la producción recién de la Argentina y en otros países de América Latina, poniendo de manifiesto la dialéctica entre constructividad y expresividad como consecuencia de una nueva forma de lógica comunicacional. Los casos de estudios que se analizan en este trabajo son, en Chile, el pabellón Arauco Express, ubicado en Las Condes, ciudad de Santiago de Chile, del año 2001, de los arquitectos Francisca Pulido y Felipe Esadi, se trata de un programa comercial de almacenaje y despacho de mercaderías con una lógica proyectual de los autores que hace foco en el diseño sobre la superficie, haciendo uso de la luz como recurso material. El edificio y hotel Casino de Talca, en la región de Mau, de Chile, del año 2008, de los arquitectos Rodrigo Duque Mota y Rafael Evia García Huidobro, en este caso, interesa el uso de la superficie como recurso de uniformidad y homogeneización estética para un variado programa turístico-recreativo. El edificio de viviendas colectivas GEN, ubicado en el centro de la ciudad de Santiago, del año 2010, de los arquitectos Felipe Esadi y Francisca Pulido, interesa la resolución de una de sus fachadas laterales, materializada con una superficie de cintas metálicas entrelazadas, en Colombia, el edificio para la Cámara de Comercio de Bogotá, del año 2010, del arquitecto Daniel Bonilla, se selecciona por la materialidad de su superficie, ejecutada en madera, con un tratamiento, forma de corte y montaje, que resulta en una expresión dinámica y de movimiento. La institución educativa Flor de Campo, en Cartagena de Indias, del año 2010, de los autores Jean-Carlo Mazanti, Felipe Mesa, junto al estudio Plan B Arquitectos, es una obra en la que se reconoce la superficie como entidad de configuración espacial, regulación climática ambiental y proceso constructivo con técnicas tradicionales ejecutadas en sitio. En Argentina, el Centro Cívico del Bicentenario, ubicado en la ciudad de Córdoba del año 2012, de los arquitectos Sara Gramatica, Jorge Morini, José Pizani, Eduardo Urtubey y Lucio Morini, interesa la premisa de impronta simbólica institucional, recurriendo a una superficie calada de hormigón como instrumento de comunicación. La sede corporativa de Tarjeta Naranja, también ubicada en la ciudad de Córdoba del año 2015, de los arquitectos Gastón Atelman, Martín Forcade y Alfredo Tapia, interesa el tratamiento cromático, escala de extensión y sofisticación tecnológica de la superficie, como instrumento para cubrir un volumen destinado a un programa administrativo corporativo. El edificio de talleres y laboratorios de la Universidad Experimenta XXI, también ubicado en la ciudad de Córdoba, del año 2016, de los arquitectos Jorge Morini, Sara Gramatica y Lucio Morini, es una obra en la que la superficie de hormigón, homogénea y perforada, se expone como instrumento de diseño con un doble por propósito, ser recurso expresivo de un mensaje institucional y educativo y, simultáneamente, ser recurso de control climático ambiental. El noveno caso seleccionado es en Brasil, el edificio del Hotel WZ, del año 2015, del estudio Butto Requena, esta obra está ubicada en la ciudad de San Pablo, interesa el uso de una herramienta de diseño paramétrico para la resolución de una superficie sofisticada y de tecnología innovadora como intervención de una fachada existente. Los objetivos generales que se proponen para esta investigación son indagar sobre la temática de superficies arquitectónicas como herramienta de proyecto, analizando su proceso de autonomía, las características constructivas y expresivas en el contexto de la producción reciente, analizar las particularidades de esta modalidad operativa y sus aspectos singulares en obras construidas en el inicio del siglo XXI, en el contexto global como referencia, pero focalizando en casos de Argentina y América Latina. Dentro de los antecedentes sobre el tema, en la producción arquitectónica de las dos últimas décadas del siglo XX, se identifican obras emblemáticas para la crítica contemporánea y que este trabajo de investigación plantea como referentes inaugurales. Un caso es el Instituto del Mundo Árabe en París, del año 1984, es una trama reticular superficial resuelta con un mecanismo de cerramiento de aluminio modular equipada con un sistema de diafragmas móviles que a partir de células cuotroeléctricas responden a la intensidad de la luz solar. La Torre de los Vientos, en Yokohama, del año 1986, es un envoltorio reticular, metálico, cilíndrico, que aloja un sistema electrónico computarizado equipado con sensores que se accionan al responder a informaciones climáticas y ambientales, generando alteraciones en el aspecto superficial del artefacto arquitectónico. La fábrica Ricola, en Mühlhaus-Brunstadt, Francia, en el año 1993, es un pabellón comercial productivo y de almacenaje, donde la superficie se resuelve con placas de policarbonato alveolar serigrafiados, a partir de un motivo figurativo que se reproduce como un patrón de diseño, sobre todo la envolvente, generando una impronta expresiva texturizada. La biblioteca de Verswalde, en Alemania, del año 1997, se resuelve con bandas de bloques de hormigón prefabricado y vidrio, con un tratamiento de imágenes fotográficas impresas, a partir de un sistema con retardador defraguado. Esta superficie tatuada, con imágenes que narran la historia de Alemania, se reconoce como un instrumento de comunicación novedoso entre el exterior y el interior del edificio. Estas cuatro obras son casos paradigmáticos que delinean un punto de inflexión en el proceso de diseño proyectual, cuyos autores, Toyo Ito, Herzog y de Meuron, Jean Nouvel, inauguran un modo de hacer diferente en la arquitectura. Desde lo constructivo, se identifica una reducción en el espesor del envolvente, que se acciona y trabaja de manera independiente para responder estímulos externos. Desde lo compositivo, la simpleza de los volúmenes exalta la condición superficial, uniforme y sin interrupciones. Las fuentes teóricas consultadas que contribuyen a los estados de arte son bibliografías que analizan determinadas conceptualizaciones que atraviesan la investigación. Uno de estos conceptos son construcción y expresión. Se recurre a autores como Frampton, en estudios sobre la cultura textónica, Panelli Gargiani, en el principio de revestimientos, que trabajan sobre la teoría del siglo XIX del arquitecto alemán Gottfried Zentner, sobre su teoría del origen textil de la arquitectura. Esta teoría es una teoría alternativa a la del clasicismo vitruviano, que está concebida como la estructura constructiva trilítica resignificada a través del orden arquitectónico. Semper, en este caso, focaliza sobre una envoltura delimitadora del espacio, cuyas características son la ligereza y la carga de simbología para responder y adaptarse a las demandas sociales. Esta envoltura determina la identidad espacial y la estructura se encuentra subordinada a la misma. Gottfried Zentner, en el año 1851, propone el escrito Los Cuatro Elementos, donde trabaja el modelo de una choza caribeña compuesta de basamento, hogar, armazón, tejido y piel de cerramiento. Frampton, basado en este escrito, plantea la dicotomía entre el aspecto ontológico y representativo de la forma tectónica. La forma núcleo, que es la estructura a partir de la cual se ordenan los elementos que componen el soporte espacial y constructivo del proyecto y la forma simbólica, que es la piel que lo representa. La forma estética, a partir de la cual el objeto se expresa y adquiere significación. En la cabaña primitiva de Semper, también se abordan dos conceptos como técnicas de la edificación. La tectónica, de la estructura, compuesta por elementos lineales ensamblados, y la estereotomía que se evidencia en el basamento a partir del apelamiento repetitivo de elementos más pesados. A finales del siglo XIX, la innovación tecnológica del acero como instrumento estructural plantea una doble alternativa, que la estructura quede a la vista o bien pueda ser ocultada y revestida con un envoltorio. Aquí el par dimensional de análisis y lo oculto y revelado. La teoría de Goffs & Semper, interpretada por estos autores, es de interés fundamental para esta investigación por el rol de significación y relevancia primordial que se le atribuye al tejido de cerramiento, como superficie que delimita y cualifica un espacio cargando de simbolismo al artefacto arquitectónico. Otro concepto que se aborda en esta investigación es la autonomía del envolvente, como un proceso histórico de desvinculación, que implica la progresiva reducción del espesor murario y la consecuente transformación constructiva, compositiva y tecnológica de la fachada. La autonomía del envolvente es un proceso de desvinculación respecto al edificio que se da en tres niveles. La desvinculación figurativa, la desvinculación estructural, la desvinculación del medio natural y urbano y la desvinculación comunicativa y que esta investigación toma como puntos de partidas para el desarrollo sobre el estado del arte. La desvinculación figurativa se da por la conversión de la fachada en imagen, proceso que empieza en el renacimiento potenciándose en el barroco, concibiéndose como el frente principal del artefacto arquitectónico y pantalla transmisora de significados que emite un mensaje a partir de la instrumentación del lenguaje clásico como recurso ornamental. Esta desvinculación también se evidencia en la separación temporal que se identifica entre la construcción del envolvente del edificio y la ejecución y finalización de las fachadas. Esto puede observarse en varias fachadas de arquitecturas de religiosas del renacimiento, el hecho de que muchas quedaron con sus fachadas inacabadas como el ejemplo del templo manastitiano de Andártir. La desvinculación estructural radica en la separación del objeto arquitectónico en dos entidades diferenciadas, esqueleto estructural y la piel de cerramiento, a partir de que en el siglo XIX la invención de piezas normalizadas de hierro fundido posibilitó la ejecución de estructuras portantes y el agregado de una piel o revestimiento de vidrio. La desvinculación del medio natural y urbano propone la independencia compositiva entre planta y fachada a partir de los cinco puntos de arquitectura de Le Corbusier y su progresiva sofisticación constructiva y tecnológica en las arquitecturas del siglo XX respecto a las cuestiones de iluminación y ventilación. Los ensayos de control climático a partir del uso de diferentes materiales como el vidrio en el pan de berre, el muro de neutralizante, el curtain wall o las piezas de hormigón prefabricados en los mecanismos de control climático pasivo como el grisoleil o el uso de piezas modulares cerámicas en el caso del cocodó brasilero. Estos casos manifiestan la fachada libre practicada por la arquitectura moderna y cómo, a partir de la liberación de la estructura, tuvieron que reconsiderarse las funciones no portantes del muro, iluminación, ventilación, visuales, iniciando el proceso de su descomposición. Por eso este trabajo lo analiza como el proceso de desvinculación de la lógica interna estructural y externa ambiental. La desvinculación comunicativa puede manifestarse a finales del siglo XX, refiere al postmodernismo como pintura de la imagen y el simulacro, la concepción de la fachada como nueva superficialidad que porta un mensaje pero que no pretende decir nada del objeto. Radica en la disociación entre el objeto arquitectónico per se y la superficie arquitectónica como portadora de un mensaje que puede estar asociada o no a la lógica programática funcional interna del objeto. La desvinculación es un proceso a lo largo de la historia que responde a cometidos diversos, simbólicos, compositivos, proyectuales, constructivos, funcionales, climáticos y ambientales que en combinación con la innovación tecnológica propia de cada momento fue determinando la ligereza, reducción de espesor, multicapilaridad y montaje en seco del debilitado muro y en consecuencia el desplazamiento en su concepción clásica de límite, compacidad, espesor y soporte estructural. Aquí se puede reconocer la configuración de la superficie como una entidad compleja y multifuncional que simultáneamente relaciona y escinde interior del exterior. A partir del abordaje del estado del arte y desarrollo del marco teórico, este trabajo reconoce una marcada polisémico rimientos en algunos conceptos, por eso se propone la confección de un glosario con el fin de precisar los términos muros, piel, fachadas, superficies y envolventes y su sentido de uso en esta investigación. En esta diapositiva se expone alguno de los autores abordados para el estudio de los términos como el concepto de fachada en Paolo Portoguesi, el concepto de muro según Aparicio Vizado, el concepto de piel según Manuel Gausa Navarro, el concepto de envolvente según César Macelli o el concepto de superficie según Graciela Probato. A partir de la lectura, estudio e interpretación de las definiciones de estos autores, este trabajo propone el concepto de fachada como un plano bidimensional de representación gráfica y visual de la obra, noción que adquiere autonomía figurativa en el Renacimiento, potenciándose en el periodo caracterizado como barroco, como instrumento ineludible de representación arquitectónica en relación directa con lo urbano y que se asocia a la cara donde se encuentra el ingreso principal del edificio, la fachada como rostro portado, pero que en el siglo XXI se considera como la capa más externa a partir de la cual la obra adquiere expresividad como imagen y se configura en una variabilidad de estrategias superficiales que pueden detratarse de manera análoga o diferenciada en todas las caras del artefacto arquitectónico, siendo todas una fachada, no solo la que contiene la puerta de ingreso, generalmente se trata de superficies de carácter homogéneas y uniformes en su desarrollo, pero heterogéneas en sus reluciones materiales formales y expresivas. El concepto de muro es un elemento homogéneo de configuraciones estereotómicas a partir de la superposición y aplicamiento repetitivo de una misma pieza construyéndose como una entidad de carácter grueso, macizo, con espesor que cumple una función portante y de determinación espacial. En estas imágenes podemos ver el caso del muro ciclóquio de Machu Picchu, del 1450 donde se puede visualizar el concepto de estereotomía y debajo en la biblioteca pública de Villanueva en Colombia es como una versión reinterpretada de ese muro ciclóquio en el siglo XXI porque no cumple función portante. La envolvente es la entidad de cierre y delimitación del objeto arquitectónico diferenciando aquello que se encuentra en el interior del exterior. cumple el rol y desempeño funcional de cerrar, proteger, aislar y en algunos casos sostener el artefacto arquitectónico. La piel es una concepción epidérmica del envolvente y de la fachada en analogía a la piel del cuerpo humano concebida como un organismo vivo asociado a la función de cubrir y proteger el objeto arquitectónico. Funciona como un dispositivo de regulación climática y ambiental. En este sentido este trabajo la piel es la estructura en profundidad es decir el sistema de múltiples capas monofuncionales que se disponen en el espesor para funcionar cada una con un propósito diferente. La superficie es un término concebido a partir de la fachada libre de la arquitectura moderna particularmente dentro del estilo internacional. La apariencia de masa de solidez estática hasta ahora cualidad primordial de la arquitectura moderna prácticamente ha desaparecido. En su lugar hay una apariencia de volumen como exactamente de superficies planas que delimitan un volumen. El principal símbolo ya no es el ladrillo macizo sino la caja abierta. De hecho la gran mayoría de los edificios son en esencia y en apariencia simples planos que rodean un volumen. Con la construcción de esqueleto envuelta tan solo por una pantalla protectora el arquitecto difícilmente puede evitar esta apariencia de superficie. En este escrito de Johnson y Hitchcock se reconoce a la superficie arquitectónica como una noción que se cristaliza en la primera mitad del siglo XX y que ha ido resignificándose y consolidándose en los inicios del siglo XXI como un instrumento de proyecto. Entonces en esta investigación la superficie se corresponde con las propiedades aparentes de un plano externo que se presenta como algo necesariamente distinto de aquello que envuelve. Desde los aspectos constructivos es la estructura en superficie es decir la parte más externa de la piel. En la superficie coexisten fachada y armazón sobre la que la misma se apoya. En este sentido la superficie puede configurarse como un sistema sintético concebida para satisfacer funciones estructurales físico-constructivas y expresivas a partir de una misma y no formal o bien puede estar asociada a un sistema complementario donde cada una de estas funciones se asignan a diferentes capas monofuncionales específicas. Los diferentes conceptos de fachada muro piel envolvente y superficie a pesar de las sutiles especificidades que se intentan delinear en este trabajo se justaponan mezclan superponiéndose algunos haciéndose más relevantes y otros debilitándose según se analizan sus aspectos compositivos funcionales constructivos o expresivos pero ninguno pierde su individualidad. El diseñar tanto desde el exterior al interior como desde el interior al exterior produce las tensiones necesarias que nos ayudan a hacer arquitectura ya que el interior es diferente del exterior el muro que es el punto de transición pasa a ser un hecho arquitectónico la arquitectura se da en el encuentro de las fuerzas interiores y exteriores de uso y de espacio estas fuerzas interiores y ambientales son generales y particulares genéricas y circunstanciales la arquitectura como muro entre el interior y el exterior es el registro espacial y el escenario de este acuerdo en la producción arquitectónica de los primeros 15 años del siglo XXI las tensiones interiores y exteriores que expone Venturi este trabajo las reconoce en la noción de superficie porque desde el enfoque de esta investigación se la conceptualiza como una entidad compleja en la que convergen una multiplicidad de aspectos en su proceso de diseño que responden a condicionantes internos y de su entorno en este sentido la metodología de esta investigación radica en hacer una doble lectura de manera simultánea una lectura superficial porque los casos son seleccionados a partir de su externalidad es decir desde la imagen desde la superficie desde la forma simbólica y paralelamente se hace una lectura detallada close reading término tomado del campo de la fotografía que se corresponde con un acercamiento al objeto para observar como la imagen de la superficie se materializa y construye a partir de elementos que la conforman y que se consideran como la forma núcleo es una metodología de análisis que focaliza los aspectos referidos a la expresividad y constructividad la propuesta analítica de parametrización apunta a poder analizar el diseño y construcción de la superficie arquitectónica de distintas variables que dinamizan su composición es un instrumento de análisis que no busca clasificar los casos sino describir sus procedimientos estrategias proyectuales formulaciones singulares y comunes entonces se diseña un dispositivo analítico con cuatro posibles variables la variante de figuración contempla las cualidades y elementos que motivan el proceso de diseño superficies figurativas abstractas y dibujadas como estrategias de marcaramiento la estructuración tecnológica constructiva se relaciona con el material sistema constructivo y tecnología adoptada que determinan la pesadez o la ligereza de la construcción superficies tectónicas superficies ensambladas estereotómicas o superficies mixtas las vinculaciones funcionales tienen que ver con el rol que desempeña la superficie en relación al usuario y al entorno estas relaciones son entendidas como vinculaciones de orden funcional entre el interior programa de edilicio actividades que contienen acondicionamiento térmico instalaciones de abastecimiento cuestiones de la comunicación control calefacción ventilación como así también protección y aislamiento térmico exigencias estructurales y de configuración espacial y aquellas que tienen que ver con el exterior aspectos que están en relación con el entorno para responder exigencias ambientales topográficas climáticas como así también aquellas variables estéticas expresivas formales o de significación del edificio pueden ser superficies de control energético superficies estructurales superficies mediáticas superficies logo concept la condición expresiva de la superficie es la capacidad que tiene de portar una carga de significación en la apariencia y que resulta a partir de la conjugación de las demás variables funcionales tecnológicas y constructivas la técnica a través de la cual el material elegido es utilizado y tratado en la construcción superficial del artefacto arquitectónico para cumplir las funciones necesarias de protección y aislamiento tiene consecuencias directas en la expresividad de la obra por lo tanto también puede conllevar atributos de significación además esta condición expresiva también refiere a la capacidad comunicante de la superficie como posible portadora de un mensaje que puede referir o no al programa del artefacto arquitectónico superficies pensadas superficies perforadas superficies entramadas activas reactivas e interactivas texturizadas naturales superficies impresas en este sentido es importante resaltar que en el estudio de los casos los parámetros dimensionales de análisis aparecen en una condición híbrida donde las estrategias de configuración se hayan superpuestas contaminadas así se evidencia la dificultad de parametrizar cada caso abre un problema proyectual que asociado a una o varias de las dimensiones de configuración singulariza el ejemplo pero este trabajo apunta a demostrar que hay una problemática común subyacente que atañe a todos los casos porque posa su atención y densidad estratégica de diseño en la superficie para la selección de los casos se relevaron obras en las que se reconoce la superficie como una herramienta de proyecto las fuentes para el relevamiento se hicieron sobre revistas de empresas y digitales como arquitectura viva ave monografías el croquis revista suma plot revista art y otros materiales dedicados por clarín arquitectura poder no latinoamericano de arquitectura 330-60 y páginas web como plataforma arquitectura archdaily y sitios de diferentes estudios de arquitectos de autoría en la modalidad que se investiga los nueve casos seleccionados como referente y presentados junto a la hipótesis de trabajo en el desarrollo de la investigación son analizados y estudiados de manera pormenorizada realizando una presentación de la obra descripción análisis de la superficie focalizando sus aspectos cuantitativos como ser construcción tecnología espesor composición diferentes graduaciones de autonomía y sus aspectos cualitativos atribuidos a la expresividad resultante y sus aspectos retóricos además se elaboran aportes analíticos sobre cada una de las obras estudiadas pero para esta presentación se opta por exponer tres casos el hotel WZ en Brasil la escuela flor de campo en Colombia y el edificio experimenta 21 en Argentina la institución educativa flor de campo es un edificio público proyecto ganador de un concurso promovido por el Ministerio de Educación de Colombia y los Fondos Ministerios de Proyectos de Desarrollo del Estado Colombiano se ubica en un barrio emergente en el sector sureste de la ciudad de Cartagena de Indias que para el año en que comienza la construcción de la obra se encontraba en proceso de formación la ejecución del equipamiento escolar era una demanda necesaria no solo desde lo programático educativo sino también desde la necesidad de construir un punto de referencia y localización en un sitio en fase de crecimiento el planteo del programa se dispone en una planta de geometría regular conformada por cuatro anillos que contienen las aulas y otras actividades educativas cada una con sus patios centrales en las premisas de diseño los autores manifiestan haber focalizado su atención en el perímetro de contacto entre los diferentes anillos para generar zonas de unión o intersección en cuanto a la variable de estructuración tecnológica constructiva puede parametrizarse como una superficie mixta desvinculada estructuralmente del rol de soporte del edificio mixta porque reúne cualidades técnicas misteriotómicas la ligereza están los elementos lineales que se entrecruzan de manera oblicua y regular tejiendo un entramado de delgado espesor la cualidad estereotómica se reconoce en el modo de elaboración in situ de las placas de hormigón el recurso de una técnica artesanal que mezcla diferentes materiales vertido en un encofrado fraguado y desmolde para su montaje los paneles de hormigón se disponen y ensamblan para ir delimitando y configurando el espacio a través de una superficie entretejida estas técnicas constructivas de cualidades tectónicas y misteriotómicas pueden asociarse a la teoría de Semper sobre el origen textil de la arquitectura la relación entre el interior y el exterior de un edificio tiene lugar a través de elementos entretejidos la estructura en superficie es coincidente con la estructura en profundidad dado que no se registran otras capas intermedias monofuncionales en la secuencia hacia el interior por lo cual es un sistema sintético la superficie cumple función de estructuración espacial función físico constructiva y función expresiva la envolvente protege regula diferencia separa y a la vez interconecta y relaciona el interior con su entorno todas estas funciones se entierran en una misma unidad formal la variable de condición expresiva puede parametrizarse como una superficie entramada permeable porosa como recurso organizativo de las actividades y a la vez estimulante la interacción y la interrelación entre los mismos la variable de figuración puede parametrizarse como una superficie abstracta no tiene referencia a ningún elemento externo sino que resulta de un proceso de geometrización propia del diseño adoptado por los autores la variable de vinculación funcional puede parametrizarse como una superficie de control energético se considera se considera la topografía de planicie y el clima cálido y árido del sitio la superficie responde a las demandas de control solar y climático esto se visibiliza en los vacíos e interficios que permite el ingreso circulación y salida de aire a través de los diferentes espacios interiores la superficie funciona como un dispositivo pasivo de control climático ambiental en las imágenes se visualizan los efectos de luces y sombras que arroja la trama de los paneles dispuestos orgánicamente para atenuar las altas temperaturas además que se han considerado la economía de recursos y materiales para su construcción en la configuración de la superficie entramada se reconoce la consideración de los usos y cada una de las actividades que se desarrollan en la escuela a través de ella los usuarios se relacionan dentro del edificio y simultáneamente lo hacen con el entorno inmediato de la comunidad de flor del campo este caso expone los múltiples condicionantes que inciden en el diseño de la superficie y cómo desde esta entidad se proponen posibles respuestas aquí radica su complejidad y su rasgo de autonomía como recurso y proyecto el caso del hotel WZ está ubicado en Distrito Jardins es una zona exclusiva de la ciudad de San Pablo sobre la avenida Rebocas es una obra del año 1970 y los actuales propietarios la empresa del grupo WZ Arsur solicitan al estudio de Guto Requena una remodelación de la totalidad de las fachadas del edificio desde la variable de estructuración tecnológica constructiva las nuevas fachadas se configuran como una superficie tectónica en construcción ligera formada por un sistema de paneles de aluminio compuestos que se ensamblan y apoyan sobre un entramado metálico anclado sobre un cerramiento existente estas piezas se entrelazan como cintas tejiendo una superficie que se extiende y desarrolla cubriendo todas las caras del edificio y generando una apariencia que varía en su dimensión temporal de iluminación diurna o nocturna el color de cada uno de estos paneles dorado azul y grises se corresponde a la variable de figuración que se diseña a partir de distintos niveles de sonidos ambientales la variable de figuración puede parametrizarse como una superficie abstracta en la que los paneles de aluminio se adaptan a la estructuración del volumen preexistente pero simultáneamente tiene un referente motivador se propone la intervención de las cuatro fachadas existentes recurriendo al diseño paramétrico se utiliza el software Grass Shopper a modo de envolvente primero se realiza un estudio sonoro ambiental de los diferentes niveles de ruido de la avenida obteniendo un archivo visual y gráfico que representa las curvas de audio con los diferentes niveles de sonido esta información se utiliza como variable integrada al proceso de diseño adaptado a un modelo digital 3D del edificio una maqueta digital en este proceso se identifica una alusión a un elemento inmaterial como el sonido como referente figurativo ajeno al objeto arquitectónico que traducido en un proceso de abstracción determina la condición expresiva cromática de la superficie respecto a la variable de vinculación funcional la superficie se equipa con dispositivos de iluminación LED conectadas a un sistema de sensores y micrófonos que al captar los distintos sonidos y calidad del aire y del ambiente se accionan y se encienden diferentes colores de luces según el registro de contaminación el funcionamiento propio de la superficie genera y provoca alteraciones sobre sí misma y en relación al entorno inmediato en este sentido puede parametrizarse como una superficie mediática dados que se valen medios electrónicos y digitales para transmitir un mensaje de carácter visual y temporal que generan efectos sensoriales en este caso visuales dentro de esta variable también puede parametrizarse como una superficie concepto que en algún punto plantea una desvinculación comunicativa respecto a la que acontece en el interior del edificio la superficie se concibe como una entidad autónoma y disociada de su estructura interna portadora de un mensaje ajeno al programa edilicio no se trata de una superficie de control energético pero como recurso comunicativo advierte e informa sobre los factores que atendan contra el medio ambiente respecto a la variable de condición expresiva puede parametrizarse como una superficie activa reactiva e interactiva reactiva porque responde información medioambiental interactiva porque en la misma se implementa una aplicación móvil que permite a los peatones interactuar directamente con el sistema de sensores y la iluminación de la superficie desde el celular a través del tacto o el sonido de la voz esta información es registrada por los sensores traduciéndolas en un modo de iluminación diferente el recurso alumínico altera la condición expresiva de la superficie desmaterializando las placas de aluminio bajo los aspectos de la proyección de la luz también se descompone la totalidad del prisma desdibujando sus límites y dificultando reconocer con exactitud sus bordes y aristas lo que en su variable de figuración permite parametrizarla en una estrategia de enajaramiento como una superficie desdibujada en el análisis de este caso puede leerse la superficie arquitectónica como un instrumento proyectual aplicable e intercambiable en términos de tal foster como un producto que puede diseñarse y rediseñarse modificándose en el tiempo para satisfacer diferentes demandas estéticas programáticas o de consumo el edificio experimenta 21 es el tercer caso que se analiza es un edificio para la universidad siglo 21 que forma parte del plan director ideado por César Pérez para esta institución en el año 1999 es un prisma vertical que alberga un conjunto de talleres y laboratorios en los que se implementa la enseñanza de tecnologías innovadoras el programa incluye aulas talleres aulas de diseño informáticas aulas 3D y 4D donde se desarrollan dinámicas interactivas con softwares especializados de unidad virtual entre otras experiencias pedagógicas estos conceptos sobre la enseñanza de vanguardia son los factores que atraviesan la premisa proyectual de los autores desde la variable tecnológica constructiva puede parametrizarse como una superficie estereotómica se materializa con hormigón autocompactante recurriendo al uso no convencional de una técnica local para la ejecución de silos de almacenaje el encofrado autodeslizante superficie de construcción maciza tridimensional de estesor reducido que en este caso se ejecuta por el partido del hormigón la estructura en superficie de experimenta 21 es la envolvente de hormigón y su estructura en profundidad entendida como piel se completa con superficies vítreas que cierran las perforaciones y placas de yes interiores que contienen otras capas de dilación térmica que albergan las instalaciones de acondicionamiento y producción energética de la obra es un sistema sintético dado que la función estructural portante físico constructiva y expresiva convergen en una sola entidad formal sin embargo los elementos que se registran en la estructura en profundidad es decir de la piel del edificio concebida como sistema expone la complejidad de la superficie arquitectónica y anula la definición de independencia en términos de autonomía absoluta respecto a la variable de vinculación funcional puede parametrizarse como una superficie estructural la premisa de planta libre y flexible sin apoyos intermedios en los espacios útiles se resolvió fijando perfiles metálicos a la cara interna de la superficie que funcionan como ménsulas continuas sobre las que descansan las sucesivas losas prefabricadas y pretensadas de cada uno de los 11 pisos de esta manera la superficie de hormigón completamente autónoma en su proceso constructivo asume un rol estructural siendo además una superficie autoportante además también puede parametrizarse como una superficie de control energético las perforaciones en la superficie de hormigón están reguladas según las necesidades interiores así el proyecto propone un vacío en todo el alto del prisma que funciona como pulmón para el ingreso de aire e iluminación natural estas perforaciones en el vacío permiten el ingreso de aire e iluminación al interior funcionando como un sistema natural de ventilación y refrigeración el aprovechamiento de todos estos recursos naturales dan cuenta de la eficiencia energética como punto de partida en la premisa proyectual respecto a la variable de condición expresiva la superficie perforada a partir de un proceso de sustracción o vaciada esta apreciación puede interpretarse como la no ejecución y ausencia del material en los sectores del encofrado donde se determina que el hormigón no se introduzca la superficie de experimento 21 concebida como envolvente se manifiesta como una entidad compleja y sustrato donde requiere significación la imagen institucional a partir del estudio individualizado de cada caso y en función de los objetivos planteados en esta investigación los datos se relacionan comparan y asocian recurriendo a estas matrices de paracetrización esta matriz de la superficie como dispositivo dinámico de proyecto expone el modo en que la superficie arquitectónica se proyecta a partir de diversas variables que coexisten y se configuran en un proceso contexto en esta matriz la lectura de las filas y horizontal expone las variables de una misma superficie como datos que proponen visibilizar la complejidad de diseño una lectura de las columnas que atraviesa los diversos casos expone la heterogeneidad programática figurativa tecnológica constructiva funcional y expresiva todas asociadas a una misma modalidad esta matriz propone la relectura del concepto de fachada concebida y materializada como superficie la fachada fue y continúa siendo el sitio de expresión que en el siglo XXI se configura a partir de estrategias superficiales en algunos casos resueltas de manera análoga en todas las caras de artefacto arquitectónico y en otros casos de manera diferenciada pero todas diseñadas como superficies homogéneas y uniformes la fachada en su vinculación figurativa como elemento de representación gráfica y visual sin dirigente pero su configuración como superficie expone su transformación copositiva y constructiva superando la problemática en términos únicamente economísticos pasa a ser un problema tridimensional donde convergen múltiples aspectos asociados a la estructura en superficie y la estructura en transformación La matriz de vinculación estructural concentra datos sobre la relación entre estructura y superficie estudiando su vinculación en las diversas gradaciones de autonomía En la mayoría de los casos se identifican superficies disociadas del sistema estructural del edificio y sin función portante Un solo caso expone la estructura y superficie en una misma unidad formal que es el edificio experimenta 21 donde se observa un nuevo desplazamiento del rol de soporte al perímetro del objeto arquitectónico Se reconoce la ausencia de muro como entidad portante tridimensional sólida gruesa en reemplazo del envolvente de delgado espesor de construcción tradicional o estandarizada compuesta de diferentes membranas verticales monóxicos monoplasionales o concebidas como una única entidad formal El recurso fotográfico de los procesos constructivos revela la relación entre construcción y expresión del artefacto arquitectónico focalizando en la lógica de soporte y estructuración interna como forma núclea y su resultante superficial expresiva como forma simbólica La matriz de autonomía intenta develar la independencia de la superficie La autonomía se reconoce en el proceso de diseño como entidad que cubre el objeto arquitectónico Lo revelado representacional se manifiesta en un gesto de independencia visual como elemento excedido con capacidades propias y disociada de la lógica estructural interna que sostiene la obra Sin embargo se reconoce también una relativización de la autonomía en el proceso constructivo entendida como una problemática que radica en la simultaneidad o disufresión temporal en dicho proceso La dependencia estructural de sujeción es decir el requerimiento de un elemento o estructura secundaria como anclaje a la estructura interna de la obra es un dato que se reconoce en la mayoría de los casos como oculto pero es lo que permite que la superficie pueda sujetarse para su montaje Para ir concluyendo decir que proyectar desde la superficie es un trabajo de propuesta analítica y proyectual abierto y flexible que se orienta a visibilizar algunos de los aspectos que intervienen en el proceso de configuración de la superficie invitando a sumar otras variables de parametrización desde nuevas y diferentes perspectivas posibles Los casos analizados como referentes inaugurales y como referentes en América Latina exponen a la superficie como una modalidad proyectual complejizando la hipótesis de partida respecto al concepto de autonomía La superficie estructuralmente desvinculada paralelamente está complejamente asociada a múltiples condicionantes internos y externos que inciden en el proceso de diseño Como cierre decir que el trabajo asume a la superficie como instrumento proyectual que puede contribuir a la cualificación espacial y del entorno como un modo de hacer arquitectura y como sustrato en el que se dirime incesantemente la relación entre construcción y expresión Muchas gracias No sé si puedo hacer unos agradecimientos ¿Puedo? Sí, por supuesto Bueno, muy bien Estaba muteada yo, disculpa Está bien Quiero agradecer a la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo por brindar la posibilidad de cursar esta carrera de posgrado Agradecer a la Dirección y Coordinación Académica de la Maestría el Doctor Arquitecto Luis Muren y la Doctora Arquitecta Cecilia Parera que nos han colaborado en sus puestos de conducción Gracias a la Doctora Arquitecta Lucía Espinosa que como directora de este trabajo me ha acompañado incesantemente durante todo el proceso Quiero agradecer a los jurados que claramente han leído detenidamente el trabajo haciendo valoraciones y comentarios disparadores como posibles continuidades de desarrollo Quiero agradecer los espacios de intercambio grupos de investigación jornadas del Instituto de Historia jornadas de la Patentada jornadas de representación de avances de tesis a los participantes comentaristas e integrantes evaluadores quienes han realizado aportes valiosos que he tomado como insumos para este trabajo a mis colegas docentes profesionales compañeros de cátedra que me han solidarizado material bibliográfico revistas datos y conferencias sobre el tema gracias a mi madre que es mi sostén gracias a mis hijos y a mi aquel autaro que han convivido este proceso conmigo sabiendo comprender mis ausencias gracias al padre de mis hijos por su apoyo incondicional gracias a mis amigas siempre presentes con una palabra y gesto de aliento por último agradecer y dedicar la totalidad de este trabajo a mi padre que ya no lo tengo conmigo pero sé que me acompaña muchas gracias a todos y cada uno muy bien tiene la palabra el tribunal del jurado si les parece arrancamos en el orden que estuvimos conversando Jorge tenés ganas de bueno no es que necesitamos nuestro orden de charla de hoy no es que tenga ganas pero sí está bien lo hago en el orden bueno no de entrada que felicito a María Virginia por la tesis en general y por la presentación que creo que por un lado complementa lo que lo que está en el texto pero por otro lado y por la forma en que lo expone demuestra que efectivamente puede coger el tema por el lado que quiera sin ningún tipo de problema a mí personalmente me gusta mucho cuando la exposición no nos repite lo que ya está escrito y creo que aquí aquí se logra cuando hice los comentarios en la tesis yo lo que dije en esta mañana con los colegas era que yo veía pues una tesis muy bien estructurada quizás me hubiera gustado que lo que ya más los primeros dos capítulos hubieran quizá podido fusionar pero eso era más un tema de forma que de fondo me parecía bastante acertada la matriz de análisis partiendo de que son muchos casos que son muchos casos complejos pero que a pesar de que se ha hecho un trabajo básicamente de tipo documental se encuentra una información para todos los proyectos casi que al mismo nivel lo cual permite ver y entender claramente la matriz de comparación todo esto pues arropado por el marco conceptual y con un glosario que coincidimos los tres miembros del jurado está acertadamente incluido igual uno encuentra un rigor que eso es muy importante en una tesis de maestría un rigor en la citación en el uso de las fuentes por ejemplo incluso se nota cuando tú haces luego al final una relación muy clara hasta de las fuentes de las ilustraciones que eso a veces uno no lo ve y eso es muy importante y eso evidentemente también da habla muy bien de quien dirigió la tesis porque creo yo que en esas cosas pequeñas también pues se ve la mano de quien lo dirige yo no tendría una pregunta particular que hacer más bien diría que tienes un muy buen trabajo entre manos en el cual y yo lo comprendo porque también he sido director de varias tesis las conclusiones todavía hay que trabajar más pero yo creo que estas son cosas que se logran sobre todo con distancia de los trabajos de investigación en general cuando uno hace una investigación uno luego necesita tomarse como un tiempo dejar que las ideas se decanten mirarlo con perspectiva y realmente sacarle sacarle partido yo entiendo que el afán de poder entregar la tesis cumplir con los plazos hace que uno tenga que redactar unas conclusiones que tú llamas allí consideraciones finales que deberían ser unas conclusiones y quizá habría que sacarle mucho más partido pero sí creo que y creo que también esto lo comparto con los colegas creo que la tesis tiene una una proyección hacia adelante en dos en dos ámbitos por un lado yo me atrevería a decir que tienes un muy buen material para empezar a hacer una tesis doctoral donde se pueda seguir elaborando algunas de las ideas que aquí ya quedan esbozadas sobre todo desde lo conceptual y tienes un muy buen material creo yo para poder empezar a organizar un trabajo docente o sea tengo entendido que tú haces un trabajo docente en Santa Fe entonces si quieres al final me respondes no necesito que sea de forma inmediata pero sí me gustaría saber cómo piensas un poco aprovechar este material desde el campo de vista de la docencia y de la docencia en el proyecto y te lo formulo siendo yo un profesor del área de construcción por ejemplo la tesis tiene muchos componentes constructivos y es muy clara en esto pero evidentemente uno desde la construcción también hace proyecto es un problema que tenemos hasta en las mismas universidades y lo acabo de caer en él que yo soy del área de construcción pero es que no solamente se enseña a proyectar desde el área de proyectos sino también desde las otras áreas que hacen parte de la carrera entonces volviendo a ese comentario o pregunta me gustaría conocer qué perspectiva le ves tú al trabajo sobre todo desde el punto de vista de la docencia y la docencia hacia el proyecto obviamente en una escuela de arquitectura no sé si quieres hablamos primero nosotros y después responde las preguntas al final no sé Miriam nos dirá cómo es la mecánica está sin micrófono Miriam Jorge en eso Luis o la Secretaría Académica es la que tiene que responder si se hace no tengo Luis cómo es la modalidad en este momento ustedes están definiendo el procedimiento o sea son los dueños del juego así que pueden libremente ordenarse bueno si no se ordenan ustedes los ordeno yo responder tal vez tal vez sea mejor que responda bueno respecto a a esta pregunta bueno necesitaría sentarme a pensarlo no creo que que requiere tiempo de un tiempo de proceso y ver soy docente en el área de sociales en la asignatura de historia de la arquitectura sin embargo este trabajo me ha permitido ver cómo el estudio de la historia manifiesta el tema de la superficie arquitectónica desde el pasado hasta nuestros días digamos cómo es una temática que se va resignificando y revalorizando a partir digamos de los nuevos contextos de producción pero que sigue presente como tema ¿no? tendría que ver digamos respecto a proyección como docente trabajar el tema de la superficie arquitectónica puede estar referido digamos a un podría ser un módulo un módulo de algunas de las áreas digamos de proyecto de diseño pero que bueno también puede me parece trabajarse como tema también dentro desde el área de sociales y de las asignaturas en la asignatura que trabajo para focalizar sobre todo en esto de la desinitulación figurativa que pone Graciela Trovato en su texto desde el Renacimiento el Barroco o sea poder hacer foco en la valoración de este elemento como entidad propia como recurso de diseño que ya desde aquel momento comienza a independizarse respecto a la lógica interna del objeto ¿no? esto que por ahí en mejor en los talleres ya se trabaja como algo lógico algo que bueno esto ya es así bueno empezar a cuestionar y manifestar la problemática en relación a los alumnos de que tenga contenido histórico densidad teórica desde dónde viene esto y por qué se da ¿no? me parece que esa podría ser a lo mejor un punto de relacionar esto del área de sociales con la parte de construcción y diseño yo digamos como docente en este momento del área de sociales y de su cultura de historia ¿no? bien no sé si les parece continúo yo así continúo un poco con la pregunta de Jorge cómo vi yo la tesis ¿no? o sea porque precisamente coincido con estos planteos tengo un problema con la máquina aguarden un segundito justo me está fallando el monitor ¿me escuchan ustedes a mí? se ve y se escucha perfecto así que dejó de responder el controlador de pantalla aguántame un segundito que ya voy a ver cómo ya me pasó si querés seguir Miriam se te escucha bien tenés Luis apagado el decreto se me escucha pero yo no veo a nadie pero a ver esperamos un segundito no puedo no puedo verlos bueno sin verlos ¿ustedes me ven? se te ve bien te escucha bien bueno sí el controlador de pantallas que ha fallado yo lo que precisamente veo como gran valor de esta tesis aparte de coincidir con los planteos de Jorge es precisamente el potencial para ser utilizado como material en el grado ¿no? en esta cuestión de poder pensar el proyecto desde este lugar de este lugar como vos decís el estudio de la tríada vitruviana ¿no? que todavía está tan presente en los talleres y en el imaginario colectivo en la facultad entonces esta lectura que vos hacés muy detallada desde sempre a nuestros días articulándola con dos dos tesis de una de doctoral creo y otra del magíster de la cual has tomado variables creo que es un importantísimo aporte para el área de proyecto ¿no? o sea y fundamentalmente una vinculación como vos estás planteando con las tres áreas porque precisamente vos estás hablando de procesos de ideación y procesos de producción de la arquitectura y esos procesos de ideación y esos procesos de producción los estás rastreando a lo largo de la historia lo estás tomando con coincidencias con movimientos tecnológicos y que de alguna manera en este momento estamos inmersos así que creo que desde ese lugar tiene un importantísimo valor el trabajo coincido además con Jorge que el glosario y la puesta en diálogo de autores que vos haces tal vez sea el espesor mayor de información que podés tomar para continuar vos el trabajo o para continuar otros tesistas tu mismo trabajo dicho esto y centrado en esta cuestión que yo ya algo puse en mi predictamen que tenía que ver con esta pregunta que me hice ¿no? porque el dato como dispositivo dinámico de proyecto que lo posibilita el instrumento digital no estuvo como variable ¿no? para pensar este proyecto porque precisamente estas cuestiones son centrales en esta separación esta autonomía no entre envolvente y esta desvinculación proyectual que vos estás planteando precisamente en la maestría hubo un trabajo que es el trabajo de Alexander Gostales Castaño que inclusive cuando hablamos de procesos de diseño y modalidades operativas digamos en ese en ese módulo de maestría se trabajó esta cuestión ¿no? de disociación entre la envolvente y y el y el proyecto en sí porque inclusive él planteaba en alguno de los casos donde a ellos como especialistas en en un estudio dedicado a lo ambiental les llega el proyecto para que de alguna manera haga ese envolvente entonces la pregunta que yo te quería hacer en relación a ese tema es si eso arbitrariamente lo han dejado por fuera por alguna cuestión particular porque digamos si uno lee la tesis desde desde la forma desde la apariencia desde lo que nosotros vemos es una cosa pero si nosotros la estamos pensando como proceso de diseño y como modalidad operativa dentro de ese proceso de diseño esta cuestión del dato capturado más allá de lo paramétrico no paramétrico que muy bien vos lo explicaste pero el dato capturado que te permite hacer precisamente este dispositivo dinámico de que se pueda capturar el sol el sonido el viento está presente en casi todos estos proyectos en algunos casos en muy pocos tal vez diría yo de manera análogo y ya en este momento la mayoría es el gran potencial que lo digital nos está planteando la posibilidad de que el dato esté inmerso en ese proceso dinámico de proyectos y a partir de los medios digitales la variable de poder tomarlo y a partir de ahí generar la forma que creo que en muchos de estos proyectos está presente concretamente la pregunta sería si eso quedó afuera por algo en particular como para pensarlo posiblemente una tesis doctoral o en otro trabajo o porque no se consiguieron los datos porque muchas veces estos datos no es fácil encontrarlos porque implica diálogos o meterse mucho más dentro del proyecto la pregunta es por qué eso no ha sido como un dato a profundizar que es un poco lo que yo puse en el predictamen te lo quiero hacer como pregunta Gabora bien en el tema del predictamen creo que el comentario va a ser foco sobre el diseño paramétrico el concepto de el concepto de dinamicidad de la superficie radica radica en ser concebida como una herramienta proyectual para responder a múltiples condicionantes ahí está el concepto de por qué es un dispositivo dinámico después las herramientas que se utilizan para poder materializar eso pueden ser varias desde ya que todos en todos los proyectos que presento hacen uso de los recursos digitales como herramientas de diseño pero el tema del diseño paramétrico no fue un tema troncal o central porque creo que merece un trabajo aparte completamente aparte creo que es un tema bastante complejo y dentro de los casos si bien todos hacen utilización de las herramientas CAD las herramientas CAM en el caso del hotel WC y posiblemente también en la cámara de comercio de Bonilla son ejemplos que se han analizado haciendo foco en cómo la superficie responde a múltiples condicionantes internos y del entorno en su resolución en su proceso de diseño más allá digamos de las alternativas posibles para materializar ese proceso creo que merece un trabajo en profundidad aparte pero que sí podría considerarse dentro de este trabajo tal vez como una variable más en el proceso de figuración por eso digo que este es un trabajo abierto y flexible que puede incorporar digamos otros enfoques y otras perspectivas desde dónde trabajar la superficie Bien eso es lo que quería plantearte porque o sea más allá de lo paramétrico generativo que yo puse en el dictamen iba esto que vos decías ¿no? de pensarlos hacia el futuro o sea pensando en una construcción pensándolo hacia futuro porque más que nada si hablamos de operaciones proyectuales o sea lo que está dentro ¿no? o sea porque lo que está dentro es el instrumento que en cierta manera te posibilita con cualquier medio digital capturar esos datos que de alguna manera están dando respondiendo a esto que vos estás explicando muy bien ¿no? o sea creo que es para cerrar creo que es un excelente trabajo lo mío solamente era un aporte pensando en los aportes que este trabajo podría hacer en un futuro a los talleres de proyectos de la FADU ¿no? o de digamos o de cualquier otra facultad así que bueno me queda felicitarte por el trabajo para mí fue muy hermoso leerlo porque está muy ordenado muy bien estructurado se nota como decía Jorge la mano de la directora y de una tesista que viene del área de ciencias sociales con todo el rigor que el área de ciencias sociales está demostrando el rigor en el conocimiento dentro de nuestra facultad así que bueno felicitarte a vos y a la directora muchas gracias yo me voy a retirar un segundito y vuelvo porque me quedé sin pantalla ¿puede ser Luis? Sí Miriam si solucionás esto regresá ni bien puedas ¿cómo? que si podés solucionar esto regresá ni bien puedas a la conexión por eso no tengo que por eso ya me pasó la vez pasada en una clase tengo que cerrar y volver a entrar entonces no tengo problema lo escuchamos a Fernando entonces mientras tanto sí gracias bueno muchas gracias y bueno ante todo desde luego María Virginia felicitarte sin duda hiciste un trabajo espléndido digamos de muy agradable lectura por extensión Lucía recibís las felicitaciones también y específicamente por lo que han dicho nuestros mis colegas ¿no es cierto? y coincido mucho con lo que dijeron Jorge y Miriam estuvimos conversando previamente todo lo que tiene que ver con la estructuración con la forma de la tesis el rigor que le otorgás nos parece que es valioso nos parece que ahí tuviste una asistencia por parte de Lucía me parece que armaron un buen equipo digamos las fuentes están muy muy bien estructuradas yo te pongo en el dictamen que como tal vez lo más interesante sea como hacer dialogar aquellos que ya habían entrado en esa discusión que llegaras digamos el rosario repito me parece muy muy interesante y tengo de alguna manera algún comentario para hacerte yo la noto con un alto potencial didáctico es decir no noto que sea una tesis digamos no me la imagino si podría ser en un doctorado pero yo me la imagino fuertemente potente para sobre todo para el grado también se puede hacer para maestría pero sobre todo para el grado imagino de esto puede salir un material extraordinario y vos podés encontrarle distintos formatos agradezco que hayas tenido la deferencia de preparar algo que no fuera exactamente lo que leímos en un momento de la lectura había sido redundante yo te lo puse a mi lo que me preocupa no solo de esta tesis en general pero en esta en particular y lo quiero transmitir es lo sintetizaría en una en una sola frase es donde está la gente en tu tesis es decir la última frase el último párrafo que vos pones lo tengo acá para leer dije acá viene acá viene acá viene y no vino digamos si lo lo presentas pero dice la expresividad de la superficie arquitectónica radica en su capacidad de motivar estimular y alojarse en la memoria de quien la percibe y observa vamos digo ahí está pero también puede ser hechizo un brujo que interpela e invita a un jugo con esa percepción para develar que oculta que revela que dice y que existencia ahí ya hace su encanto la superficie como sitio donde radica el irrevocable poder de la seducción de la arquitectura yo me pregunto como porque vos haces muchísimo hincapié sobre digamos como es el artefacto es decir una visión externalizada de la obra arquitectónica hay algunas fotografías ni hablar la de los chicos correteando en la escuela digamos sin duda alguna lo muestran claramente pero hay algunas fotografías internas a mí lo que me está faltando tal vez nos puedas explicitar algo y ya se se subsana pero yo te puse en el predicament cómo sería la fenomenología no es cierto de la superficie en tanto cómo el habitante de esos espacios cómo puede percibir digamos a través de esa superficie con un dispositivo desde un interior o habitándolo y te digo por qué hago este comentario que le hice a mis colegas ejemplos como qué sé yo el del Pompidou el del centro George Pompidou o de Piano Rogers o el de Basal y Lacatón cuando trabajan la rehabilitación de objetos arquitectónicos perimidos y que necesitan en vez de demolerlos aprovechar y generarles una estructura generan espacios de esa superficie donde la superficie produce una gradación no es claro dónde está ese límite entre la exterioridad y la interioridad no es claro dónde está una habitabilidad clara interior y una y el espacio urbano digamoslo y esa esa gradación ese gradiente esa interfase ese espacio de intermediación entre lo externo y lo interno podría ser como una superficie que no lo pusiste como categoría de cierto espesor de cierta habitabilidad entonces digo la gente dónde está en tu tesis ya sea adentro observando para fuera o habitando ese espesor que en algunos casos lógicamente en el caso de los textiles no se da pero sí en estos dos casos que te menciono por ejemplo no sé si soy claro sí 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 claramente la tesis tiene la tesis claramente tiene un enfoque es que no puede escuchar un enfoque particularizado digamos sobre las las cuestiones constructivas y expresivas en la superficie sí una apreciación como yo digo desde la externalidad y después hace poco para ver qué es lo que sucede con eso cómo se sostiene sería otra variable más para sumar estudios digamos de la parametrización creo que las cuestiones fenomenológicas creo que puede abrir una variable más de estudio entiendo que esta tesis tiene un trabajo digamos de rigor en estas dos cuestiones que yo planteo desde el comienzo qué es lo que veo cómo se materializa y ejecuta eso que veo que bueno que entiendo que la superficie digamos tiene una relación directa con el entorno urbano tiene una relación directa con el usuario interno pero me parece muy valioso y muy interesante que me marcas digamos de trabajar la superficie en el centro no sé como un espacio de transición un par medio para ver qué es lo que sucede con sus cursos particulares respecto a de quién es la la experiencia de la experiencia digamos de quién la vista creo que podría ser una variable más distinta lógicamente yo en el transcurso de todo en este proceso he visto videos de las obras pero muy pocos lamentablemente no son la mayoría de algunas de las obras no las conozco directamente pero todos los videos que es visto son únicamente de los objetos arquitectónicos y no videos en uso creo que la escuela del campo es el único en el que pude percibir cómo es lo más cerca que tuve para vivenciar cómo son esas superficies yo creo que poder trabajar una variable de tecnología implicaría que yo pueda tener contacto directo con esas obras para poder dar qué transcurso desde su exterior y desde su interior creo que es una variable que para trabajarla requeriría indispensable la misma no sé si el contexto Fernando Fernando el audio el audio Fernando perdón 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 gracias Luis desde luego era hacer un comentario y ver qué opinabas al respecto digamos en relación a esta preocupación de dónde está el usuario dónde está el habitante ¿verdad? pero bueno con eso yo estoy vuelvo a felicitarte no sé cómo sigue protocolarmente yo tengo mala conexión escuché escuché todo bien pero un poquitín entrecortado bien el protocolo sería que en estas condiciones nos retiramos tanto la directora como la coordinadora académica como Georgina le pasa a ustedes y yo mismo para que ustedes queden deliberando para redactar el dictamen Georgina les va a a dar a ustedes el control del sistema de Zoom y luego tendremos que volver y reincorporarnos desde ya agradecemos a la gente a los familiares y a los colegas de Virginia que están mirando la tesis va a haber un intermedio y luego si la lectura del dictamen de vuelta va a ser pública por el canal de YouTube así que apenas los lados detentos eso también va a ser transmitido y en este caso podemos dejar de transmitir ahora y ya proceder a que derive el jurado